Amigos, me siento honrada. Tengo el honor hoy de tener a Borja Vilaseca, Vilaseca, ¿cierto? Yo descubrí un libro, realmente le robé un libro a mi papá que tenía en la mesa de la sala y algún día me dijo, mira lo que me estoy leyendo, me encanta esto, ¿te parece que...? Y empezamos a discutir ciertos temas y ahí yo rapté el libro y encontré un oasis de información y entonces por eso me siento tan feliz de tenerte acá. Gracias por aceptar este espacio. Encantado. ¿Puñito? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Esta mañana te digo, parecía que un autobús me había pisado, pero nada, me he tomado un poco de Arequipa y estoy como nuevo. Llegó a Medellín, aterrizó en Medellín, está con jet lag, pero vamos a sacarle, vamos a exprimirle toda la información que podamos. Borja, bueno, yo quiero que cuentes un tricito como de lo que eres, pues porque yo podría aquí extenderme tres horas a hablar de ti, pero uno más que nadie, digamos que sabe su trayectoria y sabe esos puntos claves con los que ha conectado con la vida, con la gente y esas cosas por las que tú dices, esto he sido yo y este es el mensaje, no sé, o esto es lo que quiero compartir de lo que soy. Bueno, lo primero que no se crean nada tus oyentes, tus espectadores, que sean muy escépticos, que ojalá verifiquen todo a través de la propia experiencia, ¿no? Bueno, yo en mi caso vengo de una familia muy disfuncional y tuve una infancia complicada y ahí se forjaron una serie de traumas que a mí personalmente me llevaron con 19 años a verlo todo muy oscuro, a quererme suicidar y afortunadamente pues no lo hice y conecté, como hemos hablado antes, con la creatividad, con la arteterapia, ¿no? En mi caso escribir. Y bueno, pues empecé una búsqueda filosófica para encontrar el sentido de mi vida, para saber por qué sufría, para tratar también de perdonar y de sanar y de amar todo lo que me había pasado. Era el año 2000, no había redes sociales, no había una industria del desarrollo personal como tenemos ahora y yo además muy escéptico, muy ateo, ¿no? Muy peleado con la vida. Y finalmente pues dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado y en mi caso apareció en forma de neagrama, una herramienta de autoconocimiento que a mí me dio una bofetada en la cara y me giró totalmente la forma de pensar e hizo de puente entre la psicología y la espiritualidad. Con 25 años tuve como un momento de despertar muy bonito y experimenté por primera vez algo de paz, de felicidad, de plenitud y pocos meses después pues empecé a compartir un poco mi proceso, mi viaje, el enneagrama y empecé dos caminos, un camino divulgativo que doy cursos, charlas, escribo libros siempre para democratizar el autoconocimiento, la espiritualidad laica y por otro lado un camino como emprendedor, como activista educativo he montado pues proyectos, proyectos para cambiar la educación. Tenemos por ejemplo un proyecto que está en Medellín que se llama La Academia que promueve educación emocional gratuita para jóvenes entre 18 y 23 años y es un proyecto que se hace de forma altruista, sin dinero, de forma voluntaria tenemos 2.500 voluntarios en 8 países, en 55 ciudades para que estos chavales que han sido adoctrinados por el sistema educativo industrial puedan reinventarse y cambiar de actitud. Luego tenemos otro proyecto que es una universidad online que se llama Cuestiona que es una comunidad de autoconocimiento y promueve másters en todas las áreas de la vida para que la gente crezca, despierte y sea mucho más sabia. Y finalmente estamos montando una escuela, la Escuela Terra, una escuela consciente de 1 a 18 años en Barcelona, pero con vocación también de que sea internacional y bueno pues mi vida se desenvuelve entre la divulgación, la emprendeduría y bueno y soy el papá también de Lucía y Lucas que son mis guías. Yo alguna vez, no sé si fue que escuché o leí, que los hijos, pues tú lo decías como los hijos llegan de verdad a sacar esas sombras más oscuras, a enfrentarnos como con esos mayores miedos, a enfrentarnos de verdad con la maestría de la vida y de vivir. ¿Cómo ha sido ese proceso con tus hijos? Bueno, a menos mi experiencia es que tienen ahora 9 y 11 años y yo siempre digo que los hijos traen la verdad, la verdad verdadera de lo que llevas dentro, ¿no? Y pues los que hemos igual tenido infancias complicadas o relaciones pues igual no muy sanas con nuestros propios padres, de alguna manera te das cuenta de lo que son los traumas transgeneracionales, ¿no? Esos traumas que se pasan de generación en generación, que es una herencia emocional y de alguna manera hay como una pulsión muy inconsciente, muy oscura, de un poco comportarte y tratar a tus hijos de la forma en la que tú fuiste tratado en tu infancia, ¿no? Entonces es muy importante ponerle mucha consciencia, mucha sanación, trabajar con tu niño interior, ¿no? Hacer un trabajo profundo de emancipación de tus propios padres, pero todas esas cosas que están muy reprimidas, que están muy ocultas, en la dinámica de pareja y en la dinámica con los hijos, si estás receptivo y no estás tapando todo el día ni mirando para otro lado, suelen emerger, ¿no? Y entonces los hijos te dan la oportunidad más que de enseñarles tú, de aprender para sanarte y ser una mejor versión, mucho más madura y mucho más transformada, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre digo que mis hijos son mis maestros, sin duda. Y se vuelve retador, ¿o te lo has disfrutado? ¡Sinceramente! A ver, tienes momentos de una plenitud maravillosa, son muy fugaces, son momentos donde se alinean los astros y, oye, tú estás conectado, ellos están conectados y haces un plan y, ostras, y por momentos esa foto que nos han vendido de la Casa de la Pradera, pues existe, pero en mi caso es muy fugaz. Son momentos, pero que tienen una relevancia espectacular. La gran mayoría de momentos son retadores. Claro. O sea, los hijos para mí son, tú lo has dicho, o sea, quieres aprender a amar, no hay mejor escuela que ser padre porque te confrontan el ego y te confrontan, bueno, pues tus delirios de libertad, ¿no? Y realmente te ponen en tu sitio a nivel de consciencia, a nivel de madurez. Entonces la paternidad es una experiencia muy desafiante en todas las etapas. Yo y Agra ya están en la preadolescencia, ya voy viendo, bueno, pues voy viendo cosillas y digo, hostia, pues prepárate, pero es muy transformador. O sea, si todos los que están un poco en el viaje del autoconocimiento y la transformación personal, realmente la paternidad, la maternidad es, para mí, la experiencia más transformadora que hay en la vida. Por ejemplo, a mí me parece muy retador como cuando hay tanta información, porque tú tienes demasiadas herramientas, demasiada información y que seguramente tus hijos van a traer nuevos retos para ellos en su vida, porque ellos vienen también a como a hacer su propio camino. Bueno, tú ya más o menos empiezas a leer cuáles van a ser esos retos. Yo no sé si tú te leíste Siddhartha. Sí. Sí, que pues para mí fue superdiciente esa parte cuando, pues, Siddhartha siendo Siddhartha, como todo como tan guau. Y el hijo estaba indignado, ¿verdad? O sea, como no quiero nada de tu mierda. O sea, es como que no quiero saber de tu vida. Y es tantas herramientas y como tanto autoconocimiento y tú ayudando a tantas personas, pues como que tú ya empiezas a saber cuáles van a ser esos retos tuyos o más bien de ellos contigo o no, o todavía como que no se van viendo. Bueno, y Siddhartha, claro, los tenemos como idealizados. Siddhartha cuando fue padre, cogió a su hijo en brazos y dijo Raúla, que significa obstáculo. Y al día siguiente abandonó a su mujer y a su hijo y se fue un poco en busca de la iluminación, ¿no? A ver, en mi caso, evidentemente, los hijos, como te he dicho, te ponen en tu sitio. Traen la verdad acerca de quién eres, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les da igual quién seas, lo que has conseguido, ellos también están en su proceso, están en su ego, están en su egocentrismo. A mí me encanta cuando mis hijos de repente llego a casa y me dicen, ¿qué tal tu día, papá? ¿Cómo ha ido? O sea, me encantan esos momentos de que salen de sí mismos y tienen empatía porque los niños pequeños son muy egocéntricos en general. Solo se ven a sí mismos, lo cual forma parte de su proceso, ¿no? Y claro, pues muchas veces hay momentos muy racionales por su parte, especialmente cuando son más pequeñitos, ¿no? O momentos donde, en mi caso, por ejemplo, por nuestros respectivos eneatipos, mi familia es muy visceral. Yo te quiero saber, ¿Borja qué eneatipo es? Sí. A ver, tienes uno dominante, pero luego está en relación con otros. El mío dominante es el uno. Ok. Eneatipo uno. Mi tema es la imperfección, la insuficiencia. Por ejemplo, con mis hijos, a mí me despierta, sobre todo mi hijo Lucas, que es muy ocho, es muy guerrero, es muy indomable, no tiene ningún respeto por la autoridad. O sea, chocamos mucho porque yo realmente respeto mucho su libertad y quiero que sea muy libre. Y de hecho, quiero que se emancipen pronto, ¿no? Sí. Quiero que vuelen. Pero hay unos mínimos, ¿no? Sí. De convivencia y de respeto y de límites que has de poner y me dan mucha rabia cuando no me hace ni caso, ¿sabes? Entonces, ahí noto el choque, uno ocho. Mi hija es una uno, imagínate, también visceral. Y nada, estamos ahí entretenidos, la verdad. ¿Y tu exesposa? Mi exesposa, una ocho. No, era una familia... Claro. El último libro de Enneagramas, la dedicatoria era a mi querida familia visceral. Entonces, imagínate, dos unos, dos ochos, había mucha energía visceral, mucha rabia, mucha ira, o sea, mucha necesidad de libertad, ¿no? Mucha necesidad de espacio, ¿no? También mucha autonomía, mucha independencia. O sea, yo ya lo noto. O sea, mis hijos realmente son muy libres, son muy independientes. Todo tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Pero sí, sí, es desafiante. Sí, entonces, por ejemplo, tú dices, yo tengo todas estas herramientas, toda esta información, yo ya puedo ver... Nosotros acá, yo no sé si tú le puedes decir a eso, rayones, y es como todas esas cosas, eso que nos marca, digamos, la mente, y esas experiencias que nos quedan para la vida, para la transformación, todo eso. Tú ya empiezas a analizar como cuáles son esos rayones de tus hijos hoy. Sí, porque cuando tú comprendes el tipo de semilla que son, el tipo de modelo mental con el que nacieron, ¿no? Y el enneagrama da muchas pistas. Evidentemente, cada persona es única y ojalá que manifiesten su singularidad. Sí. Pero ya intuyo el tipo de virtudes, cualidades que pueden desplegar en esta vida y, por tanto, el tipo de áreas o sectores donde se van a sentir muy cómodos y se van a sentir muy realizados, ¿no? Pero también el tipo de dificultades, problemas, retos, desafíos, incluso por donde se nos puede ir a lugares muy oscuros, ¿no? Sí. Yo qué sé, por ejemplo, mi hija es demasiado responsable, ¿no? O sea, yo que he sido un gamberro en la escuela y mal estudiante y tal, ahora entiendo por qué suspendía cuando la veo a ella, lo aplicada que es, lo estudiosa que es, lo responsable que es. Entonces, bueno, pues ahí hay cosillas, ¿no? Mi hijo también tiene sus cosillas. Yo las voy hablando con ellos. Yo la verdad es que los trato bastante como... como les respeto su inocencia, pero en la medida que ellos preguntan, yo siempre les hablo como adultos, o sea, les cuento cómo funciona la vida y, por supuesto, siempre les dejo ser ellos mismos e intento no adoctrinarlos, no condicionarlos, lo cual es complicado, porque uno siempre cree que su forma de ver la vida es la forma de ver la vida, pero para mí lo más importante es que tengan libertad de pensamiento y que sean responsables y que sean personas que tengan unos valores, ¿no? Una brújula, pero propia. Por ejemplo, mi hijo, cuando le preguntas de qué equipo es de fútbol, pues empezó siendo del Barça, luego del Español y ahora es del Real Madrid, lo cual a mí me encanta porque a mí me hicieron del Español, ¿no? Toda la familia es de Español. Entonces, yo siempre he intentado respetar, me parece una tontería, pero es no inculcarles tu forma de pensar que es la forma de pensar que ellos han de tener, sino respetar su libertad para que ellos descubran su propia manera. Eso para mí es la libertad de pensamiento, ¿no? Yo siento, bueno, y saliéndonos como un poco del tema de los hijos, cuando las personas están en esa búsqueda espiritual del ser, como de cuestionarnos de toda esa búsqueda interna, uno se encuentra con ciertos retos. Y yo creo que cuando ya tienes mucha información es, ok, ¿qué voy a hacer con toda esta información? Porque uno empieza a aplicarla y nos pasa, o por lo menos a mí me ha pasado, recibo una información y quiero irme por esa información y no sé, seguro a ti te pasó con el enneagrama. El enneagrama y el enneagrama es tu vida y el enneagrama hasta la muerte y esto, esto, esto y esto. Tú sientes que, pues como, ¿cuáles son esos retos también y cuáles son esas cosas que juegan en contra cuando uno tiene esas herramientas y cuando tiene ese conocimiento tan, tan metido en la cabeza? Porque realmente no es más que teorías de la vida y que esas teorías pueden, en un momento, así como han pasado las teorías de la historia, que son las verdades absolutas y cuando menos piensas, la tierra no era plana, sino que ya era redonda. O sea, ¿cómo sientes tú o qué crees tú? ¿Qué pueden ser esos grandes retos que podemos tener las personas cuando nos metemos y nos metemos tanto a intentarnos explorar? Bueno, eso pasa sobre todo al principio, que, bueno, pues desconoces un poco el tema del autoconocimiento. Claro, no hemos sido educados ni emocional ni espiritualmente en la escuela, estamos perdidísimos y entonces al principio, claro, somos muy vulnerables a que cualquier cosa nos puede llegar a fascinar, ¿no? Cualquier herramienta, porque cuando te la explica el experto de turno dices, vale, ¿qué sentido tiene, no? Vale, necesito incorporarla en mi vida, pero es que realmente hay tantas herramientas, hay tantos enfoques, ¿no? El tema está en que hay algo común a todos ellos, que es la filosofía perenne, que es lo que han venido compartiendo todos los sabios, todos los místicos, todos los filósofos revolucionarios de la historia de la humanidad y hay como unos pilares muy esenciales, ¿no? Y por dejarlo muy, muy llano, para mí se basa en cuerpo, mente, espíritu. Sí. Entonces, tú creo que en este camino has de probar muchas cosas, explorar, y la teoría, el conocimiento está muy bien, pero como tú has señalado muy bien, se convierte en un obstáculo en el camino a la sabiduría, porque la sabiduría es la experiencia, es la práctica, y para eso tienes que tener una cierta disciplina, ¿no? Que viene de discípulo, de ser aprendiz de ti mismo, ¿no? Y estar inherentemente motivado, porque le ves el beneficio a ponerlo en práctica, ¿no? Hay gente que solo acumula, 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 y al final es un erudito, pero no es un sabio, ¿no? Entonces, al final de la vida, pues, oye, vas incorporando en tu caja de herramientas, ¿no? Pues aquellas que más te han resonado, aquellas que más has necesitado, que tienen que ver con tu andadura existencial, con tus traumas, con tus problemas, con tu personalidad, ¿no? Entonces, a nivel de cuerpo, es fundamental, pues, incorporar el ejercicio físico en tu rutina diaria, pues una alimentación más consciente, y luego, pues, oye, en la medida posible, pues respirar aire puro, ¿no? O sea, hacer actividades que te conecten con el cuerpo, ¿no? Y ahí, pues, desde bailar, hacer senderismo, pero es muy importante tener una relación sana con el cuerpo, conectar con el cuerpo, ¿no? A nivel de mente, pues, oye, por supuesto, tú puedes escuchar un podcast como este, puedes leer libros, tener conversaciones profundas, hacer terapia, ¿no? Que sea algo cognitivo, ¿no? Introducir en tu mente información de sabiduría, reprogramar tu mente con afirmaciones positivas, o sea, lo que introduces en tu mente son semillas que luego van a florecer en la realidad física, ¿no? Y luego la parte espiritual, pues ahí está la meditación, sobre todo. El mindfulness, la meditación, la contemplación, ¿no? El silencio, es fundamental cada día tener una rutina diaria de observar la mente, de no creerte los pensamientos, de no identificarte con todo este barullo psíquico que tenemos, y en la medida posible, todo esto para mí, en mi caso, por ejemplo, por mi personalidad, la guindilla es la relajación, ¿no? La relajación, que la relajación, hay una parte corporal, hay una parte mental, hay una parte espiritual. Entonces, yo en mi caso, que soy una persona muy activa, estoy metido en muchos proyectos, porque me encanta, y me llena, y le da sentido a mi vida, pero cada día, cada día, le pongo intención, no siempre lo consigo, pero cada día, dedico una hora y veinte minutos a trabajar el cuerpo, la mente y el espíritu, en base a lo que he descubierto, que más beneficios me aporta, y más me permite vivir conscientemente. ¿Para qué? Para que cuando pasen cosas, pues como recientemente, ¿no? Pues oye, que me he separado, ¿no? O oye, que he pasado mañana, yo que sé, hay una situación complicada en la empresa, o tienes un conflicto con una persona, constantemente la realidad te está mandando estímulos neutros, pero a veces son muy adversos, a veces son complicados, a veces son difíciles de lidiar, pero la medida que tú te conoces de ti mismo, te das cuenta de que lo de fuera es un decorado, las circunstancias no tienen ningún poder, o no tienen tanto poder, sobre todo estado de ánimo, lo importante es la conexión profunda que tienes contigo mismo, si tú trabajas el cuerpo, la mente y el espíritu a diario, de forma disciplinada, disfrutándolo, no por exigencia ni tengo que, sino porque te das cuenta de que es súper necesario, entonces te vas inmunizando, vas estando más en paz, por ejemplo, esta mañana me he despertado desquiciado, o sea, literalmente, o sea, me ha costado dormir, he dormido poco, me he despertado a las 5 de la mañana y la sensación era como de verdad, como si me hubiera atropellado un camión, ¿no? Bueno, pues, ¿qué he hecho en el hotel? Pues he meditado, a pesar de que mi mente no estaba hoy muy, muy, estaba muy, muy, muy compulsa, he meditado, me he pegado un bañito, en la piscina del hotel, con agua que estaba muy fresca, me he duchado con agua fría, y luego, además, ¿qué me relaja mucho? Pues que en el hotel hay un pequeño baño de vapor, a mí eso me relaja muchísimo, ¿no? Sí. He desayunado y estoy estupendo. O sea, realmente, el cuerpo, cuando te conoces a ti mismo y te das lo que necesitas, responde muy bien. La pregunta que yo lanzo aquí y por observación que hago es que ¿cuánto tiempo dedicamos hoy en día los humanos en nuestro día a día, que estamos todos con muchas cosas, a tener una rutina diaria de trabajo personal basada en la práctica? La sensación que tengo es que muy poca, muy poca, ¿no? Y por eso la gente sucumbe frente a las cosas que le pasan, reacciona, sufre, se perturba, se victimiza, culpa, quiere cambiarlo de fuera porque se cree que el bienestar tiene que ver con el decorado, cuando no tiene nada que ver con el decorado, tiene que ver con la conexión profunda con uno mismo, ¿no? Ahorita hablaste algo, yo me identifiqué mucho con el tema de tu separación, yo también me separé, y no tengo ni idea, pues, por qué lo hiciste, pero algo sí me quedó, una sensación que la viví y es separar amando mucho, pues, como que yo sentí esa sensación, es como, dije como, lo entiendo, o sea, como que lo puedo sentir, lo puedo sentir y lo sentí, pues, como también en carne propia lo viví, ¿tú crees que cuando hay ese proceso también de autoconocimiento, cuando empezamos a amar nuestra soledad, cuando empezamos a, yo digo como, a caernos también a nosotros mismos, uno empieza a también a separarse como de esos vínculos que construyó, sea de dependencia, de coequipo, no sé, con la otra persona. Mira, mi experiencia, yo tengo 43 años ahora, empecé con, empecé la búsqueda con 19, pero sobre todo con 25, que fue ese despertar, y ahí fue cuando ya empecé a verlo como muy claro todo, y estoy súper motivado y sigo, sigo en ese, no tanto en la búsqueda, sino en el vivir conectado con quien soy, y ser fiel a mí mismo y honrar mi singularidad, y es un viaje muy solitario y es un viaje de amor propio, ¿no? Entonces sí que es cierto lo que dices, muchos de nuestros vínculos se forjan desde la carencia, desde la escasez y desde el miedo a la soledad. Sí. Como tenemos miedo a la soledad, ostras, y no queremos comernos el marrón de entrar en la vida de abandono, de sanar el niño interior, de viajar a nuestra infancia para perdonarla, amarla, integrarla y trascenderla, pues buscamos fuera y nos apegamos y nos volvemos codependientes de ciertas personas y ahí se forjan relaciones tóxicas, disfuncionales, que es la norma, es lo mayoritario, es lo normal, es lo corriente, es lo común y de alguna manera incluso es una cosmovisión, una cosmología, una forma de pensar donde, bueno, esto es lo normal, las relaciones pues son conflictivas y suceden estas cosas, ¿no? Pero hay un autoengaño muy profundo porque esconde una adicción de la que nadie habla que es la sociodependencia, que es que somos tremendamente adictos a la vida social, pero no tanto porque la deseemos, que es una maravilla las relaciones humanas, una bendición, cuando son auténticas, son genuinas, son sanas, sino porque dependemos y las necesitamos, ¿no? En la medida que tú empiezas este viaje de autoconocimiento y vas quitando capas y capas y capas de la cebolla psicológica para llegar al ser, al núcleo, ahí llegas al amor propio y una vez empiezas a amarte a ti mismo verdaderamente, lo cual es muy doloroso el proceso, paradójicamente, sí que mi experiencia es que empiezan a caer relaciones que creaste en una vieja versión de ti, pues basada en esa adicción y en esa necesidad, ¿no? y que caen porque igual has evolucionado de forma diferente, caen porque, oye, pues igual eran personas narcisistas o personas con las que tenías una dinámica tóxica y luego, como amas tu soledad, como amas tu solitud, ya no tienes tanta necesidad y los vínculos que vas creando realmente son muy profundos, son de mucha conexión, son de mucha calidad y son personas que respetan tu singularidad, son personas donde el amor fluye con libertad, sea en la forma que sea, ¿no? Y esto va pasando, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas de la separación, mira, yo la última persona a la que escribí un mensaje por noche fue a mi ex, que no me gusta tampoco esa palabra, tengo que ver la palabra a Irene, ¿no? Sí. Y la primera persona a la que he escrito un mensaje esta mañana ha sido ella por cuestiones logísticas, compartimos dos hijos y además, yo siempre le dije a ella, estuvimos 19 años, yo siempre le decía que... O sea, ustedes están desde que tú empezaste tu camino... Yo la conocí a ella antes del Enneagrama. O sea, ella te encontró en tu momento más... Más oscuro, sí, 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 momento muy, muy oscuro, muy... Yo creo que los dos hemos compartido ahí mucho ese viaje, ¿no? De también... Eso, ella se unió como también a esa película. Bueno, ella también venía de su infancia, es que todos, todos traemos nuestra mochila, ¿no? Y había mucha profundidad, mucha intelectualidad, mucha amistad, ¿no? Sí. Y mucha química también existencial, ¿no? De compañeros de viaje y yo creo que hemos hecho un viaje juntos y ahora lo que se ha terminado es la relación de pareja. Pero hay muchos otros roles y vínculos, ¿no? Eres padre, eres amigo, evidentemente hay que acabar de encontrar, ¿no? la distancia adecuada para que sea algo sano, que sea algo bonito, ¿no? Pero sí, al final yo le decía lo peor que nos puede pasar es que nos separemos con amor y que algún día seamos amigos, ¿no? Porque también en este proceso yo me he dado cuenta de que en mi caso personal yo tenía mucha dependencia emocional hacia ella. La conocí muy jovencito, bueno, estas son mis excusas y mis justificaciones, ¿no? Entonces estaba muy destrozado por dentro, mi autoestima muy... Entonces, de alguna manera inconsciente subcontraté mi autoestima en ella, ¿no? El amor propio. Entonces ha sido muy doloroso el desenganche, la separación, la ruptura, el desapego. Ha sido hace siete meses, ¿eh? Pero bueno, yo ahora mismo me siento en paz, me siento tranquilo porque como siempre digo, cualquier experiencia de vida, si no la parcheas, si no te, por ejemplo en mi caso, ni antidepresivos, ni parches, no, no, desde la sobriedad, desde el dolor, metiéndote hasta el fondo, porque sé, porque sé por experiencia personal que de ahí sacas un beneficio, sacas una transformación. Entonces, yo ya, solo han pasado siete meses, pero es que mi forma de entender ahora mismo la dimensión sexoafectiva, Los vínculos íntimos, incluso las relaciones de pareja en general, está cambiando mucho, está cambiando mucho, ¿no? Entonces, ya empiezo a ver otra forma de entender la vida, ya veo un poco, pues, algunos caminos creativos que me apetece explorar, ¿no? A raíz de esta circunstancia. Y al final, la vida es un proceso evolutivo, la vida es larga, ¿no? Lo siguiente, va rápido, pero es larguísima, entonces da para vivir muchas vidas en una. Entonces, yo he estado 19 años en una relación de pareja y ha sido maravilloso, ha tenido de todo, pues ahora estoy en una nueva etapa, pero lo que te aseguro que no voy a caer es, no estoy buscando una pareja ahora mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, lo que no voy a caer es en tapar ese miedo a la soledad con más parches. Ahora sí que estoy comprometido de verdad con, oye, pues meterme hasta el fondo y, bueno, estar como a menudo estoy últimamente, que es estar verdaderamente a gusto y feliz conmigo mismo, ¿no? O sea, muchas personas se separan y empalman una pareja con otra. O sea, dejan a alguien porque tienen a otro en la... En la lista. En la lista. No, incluso ya están con esa persona, ¿no? Y no vamos a entrar en la moral, pero, pero claro, no haces el proceso de duelo. Sí. Y entonces te estás perdiendo una transformación, te estás perdiendo el regalo que te da esta experiencia, ¿no? Porque para salir del pozo en el que te mete en la ruptura emocional, te has de convertir en una persona diferente, evolucionada, mucho más fuerte, mucho más sabia que la persona que entró allá y en ese proceso me encuentro. ¿Tú sientes que, pues, yo, todas las preguntas que yo te haga, realmente son puras vivencias mías, o sea, yo estoy pidiendo respuestas para mí. ¿Tú sientes que uno mismo busca, es que me pasa y siento que algunas veces soy yo misma buscando como mis propios huecos, como que quiero irme hondo, quiero irme, como buscando la transformación, me voy a esos huecos para poder salir. ¿Tú sientes que cuando uno está en esa búsqueda, pues como que se vuelve también adicto a irse a esos sitios oscuros y hasta qué punto uno dice, bueno, ya, o sea, te me calmas, tampoco es que vinimos a sufrir pues la víctima, o sea, el drama, en búsqueda del drama. Andrea, ¿qué tipo es el tuyo? Mira, yo he pasado por todos, yo he ido a varios talleres y a mí, yo estoy confundida, si tú me ves, ¿tú qué crees que yo soy? Con lo poco que hemos hablado. No lo sé, pero te lo decía porque... Otro experto diciendo cualquier otro número, mira, yo he pasado, te voy a decir, porque yo creo que también se relacionan en los diferentes talleres en los que he estado y que esa es otra pregunta que te quiero hacer porque uno muchas veces, pues, normalmente con quien hablo y ya tú me dirás que eres experto, es como que uno es un eneatipo desde que nace hasta que muere y como que uno no transita eneatipos. Eso me han dicho. No, no, no. Es mentira. No, a ver, hay un matiz. O sea, tú naces con eneatipo y mueres con eneatipo porque es como el esqueleto psíquico. Tú naces con un esqueleto físico y el pediatra que me dice a mí, pues mira, tu hija está en el percentil y tendrá un tamaño... Ok. Se puede. Entonces tú sientes tan bien. Tú naces y mueres con el modelo mental, esto es algo que he verificado empíricamente, pero a lo largo de la vida, también en función de las circunstancias que viven los padres, que tienes el condicionamiento que has recibido, situaciones de vida. Si tú coges el símbolo, por ejemplo, mi eneatipo dominante es el 1, pero tengo a la 2 y me voy al 4 y al 7. Con lo cual, a lo largo de mi vida me muevo sobre todo por estos cuatro eneatipos. Con lo cual, por ejemplo, en esta última etapa que estoy viviendo, estoy muy en el 2. El 2 rige la herida de abandono. El 2 rige la falta de amor. Claro, cuando tú estás en una pareja con apego, dependencia y hay una ruptura emocional y tienes, por el eneagrama, conexión con el eneatipo 2, eso es donde la vida te va a decir pon luz aquí, pon sanación aquí. Y de hecho, sincrónicamente, el último libro que he publicado, porque ya sabía que me iba a separar, se llama Ama tu soledad y en el fondo es un homenaje en parte al eneatipo 2. Se exploró muchísimo la soledad y el abandono. Con lo cual, un experto en eneagrama si me hubiera conocido en los últimos dos años de vida, y dices, porja, tú pareces un 2, ¿no? Ya. O sea, los movimientos son muy poderosos porque uno sí se mueve en ciertos números, pero hay uno que es el dominante. Claro, hay uno que es el dominante, pero el dominante lo que quiere decir es que es el punto de partida desde el cual se producen los otros movimientos. Ok. Pero por momentos puedes perfectamente confundirte con otro eneatipo. Ok. O sea, yo soy super 2, super 4, super 7, super 1 y tengo un poco de todos los demás. Ok. Pero, ¿qué tienen en común estos eneatipos? El 1, que es el que los... El conector. El conector. Con lo cual, tienes varios eneatipos 4 o 5 dominantes, pero hay uno que es el conector, por decirlo. Bueno, entonces yo he pasado por el 3, por el 7 y por el 4. Vale. O sea, la pregunta que me has hecho antes de entrar en esta digresión, Andrea, es muy 4 la pregunta. Sí. O sea, el 4, ¿qué le pasa? Drama. Claro. Quintos. Quiere drama. Yo soy muy 4, también, ¿eh? Sí. Quiere drama, quiere profundidad, quiere ser diferente, quiere ser especial. Entonces, cuando de repente estás estable, sientes como que, oye, estoy con este chico, estamos bien, el trabajo me va bien, parece como que soy feliz. Hay una parte muy oscura del 4 que es adicto al drama y al sufrimiento que te intenta boicotear y dice, vamos a buscar esos huecos, vamos a ver si encuentro alguna mierda que no he descubierto, vamos a ver si puedo... Sí, como eso, tan bueno, ¿no? No, no puede ser que yo esté feliz. Entonces, es un destructor de felicidad. Entonces, el 4 se vuelve adicto a la búsqueda. Sí. Se vuelve adicto a buscar y buscar y buscar y se pasa de profundidad y se acaba regodeando en su lodazal de mierda, de drama, de tristeza, pero lo hace también para llamar la atención y porque es un mecanismo muy perverso del ego, ¿no? Eso es algo muy del 4. Por eso yo creo que hay que conjugar lo que es la profundidad que nos da Elena Tipo 4, la búsqueda, el autoconocimiento, la introspección, que es súper sano, pero luego hay que conjugarlo con etapas de un cierto conformismo existencial con decir, oye, ¿qué tal estás? Pues estoy bien, estoy tranquilo. Ay, ¿y qué te estás trabajando? No, no me estoy trabajando nada. O sea, estoy disfrutando de los frutos que he cosechado por la... Por toda la mierda y el hueco que ya me fui. Claro. Es que tú imagínate, hostia, finalmente perdoné a mi padre. Bueno, venga, ¿a quién más puedo perdonar? ¿Qué más? ¿Quién más? Tío, entonces hay que encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? Sí. Porque si no, al final te pasas la vida, ¿no? La vida es un viaje terapéutico, pero yo creo que la vida está para disfrutarla plenamente con consciencia, pero también hay momentos de intrascendencia, de banalidad, de pensar plano también, ¿no? Pero hacerlo desde un... Desde un trasfondo de madurez, por así decirlo. El 4 no se permite eso. El 4 está todo el día en el diván y todo el día pues a ver qué mierdas pues puedo encontrar y claro, son personas que sufren mucho, sufren mucho, ¿no? Bueno, yo no siento que sufra tanto, pero sí, pero es en esa búsqueda. Entonces, yo digo que por eso mi pregunta era ¿tú crees que cuando, a ver, lo digo en caso personal, estamos en consulta? Aprovechando un podcast para consulta. Cuando empiezo yo con todo ese tema de la separación también yo lo viví muy como necesito vivir mi soledad, necesito, pues como necesito quedarme tan bien a mí misma que yo no tenga que sentir como que estoy buscando eso en nadie. y fue también, pues era como que mi ex me decía como, o sea, estamos súper bien, no entiendo. Mi mamá me decía qué necesidad de tener la vida perfecta y dañarla, ¿por qué te gusta dañarte la vida perfecta? Y era como que nadie entiende lo que yo estoy viviendo, déjenme, yo vivo mi proceso, yo creo que el único que lo entendió realmente fue él, él era el único que me apoyaba en todo, me decía, yo te entiendo, vive, dale, tú tranquila, pues porque, claro, era donde generaba yo toda esta revoltura y donde yo generaba toda esta vulnerabilidad también de decir, no eres tú, soy yo, literal, ese sí era el no eres tú, soy yo. Y hasta qué punto uno dice, o sea, hasta dónde exploro, hasta dónde voy y tengo esa vida perfecta, socialmente hablando, uno sé, y te encuentras como, sí, no, quiero ir más adentro, quiero ir a explorar a mí o no, o no, pues ya, de ahí más bien vive, tranquila y disfrúdate esta relación, yo qué sé. Ya, bueno, al final hay que indagar en la motivación, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué lo haces? ¿En quién te conviertes? Hay una parte muy egoica que puede ser que lo hagamos para adornar nuestro personaje, ¿no? Que nuestro personaje tenga un aura más mística, más profunda, más original, ¿no? diferente, y claro, me tengo que diferenciar de la masa, de la mayoría, y por eso tengo que explorar a ver qué aspectos singulares hay. Hay una parte mucho más sana, más trascendente, que es mucho más natural y que al final, llega un momento en la búsqueda, a mí me gusta siempre citar la filosofía Advaita, la no dualidad, que es cuando realmente ya llevas tanto tiempo en el viaje, en la búsqueda, en la terapia, que ya empiezas a darte cuenta de que hay una parte de esta búsqueda que es egoica y que no te permite salir del ego, sino que lo refuerza, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta de esto es cuando aparece la Advaita, aparece la filosofía Advaita que te dice no eres un yo separado de la realidad, o sea, lo que tú estás buscando en realidad eres tú y estás aquí y ahora, entonces, el hecho de buscar, paradójicamente, te aleja de ti, y ahí es cuando te vuelves adicto a una búsqueda constante, perseguir una zanahoria que nunca va a llegar, llámalo, más perfección, más felicidad, más iluminación, ahora los adjetivos no son materialistas, son espirituales, eso es el ego espiritual, ¿no? Ostras, me he leído el poder de la hora, pero yo, claro, no estoy como el cartón, entonces me falta este retiro, hola, me han hablado de las constelaciones, entonces, claro, es como nunca se acaba esto y crees que cuando hayas hecho ese curso, cuando hayas logrado esa sanación, entonces, sí que seré esa versión, esto es una falacia del ego, pero cuando uno empieza ya a conversar sobre esto, a darse cuenta, quiere decir que está muy maduro espiritualmente, ¿por qué? Porque está cerca de hacer algo revolucionario, que es soltar la búsqueda, pero al cuatro, sobre todo, al ego, ¿cómo, si suelto la búsqueda, entonces ya dejo de ser un buscador? Si no soy un buscador, entonces, claro. No hay evolución, entonces me quedé sacada, entonces ya. Pero es una creencia. Total. Con lo cual, hay que empezar la búsqueda, porque vivimos en la inconsciencia absoluta y estamos perdidos fuera, ¿vale? Que es donde está el 95% de la peña, se ha perdido fuera, pero es que luego los buscadores, a veces nos pasa que nos perdemos dentro. Entonces llega un momento de la búsqueda, que para mí tiene mucho ver con el Advaita, que es, hey, pero si, ¿cómo voy a buscar algo? Si soy yo lo que estoy buscando, entonces ya estoy aquí y ahora. La iluminación está aquí y ahora. La presencia está aquí y ahora. La consciencia está aquí y ahora. El hecho de buscarla, o de buscar, paradójicamente, me aleja. Entonces, claro, al final, ¿quién es el que quiere iluminarse? ¿Quién es el que quiere más paz? ¿Quién es el que...? ¿Quién? El yo. Entonces, el yo es el último obstáculo para la verdadera iluminación, la consciencia, la presencia, que es lo que estamos buscando, que es a nosotros mismos, esencialmente, que está aquí y ahora. Entonces, ahí es cuando entra el silencio, la meditación, el hacer nada, y el ir soltando. Más que buscar, empiezas a soltar, a rendirte, a fluir. Y lo que va sucediendo es que, de pronto, hay etapas donde, oye, pues estás como más mundano, más, no sé, cómodo, disfrutando de esos beneficios, pero no te preocupes. No te preocupes que la propia vida te va a guiar y ya vendrá la siguiente experiencia, vendrá la siguiente circunstancia que te sacará de esa zona de confort. Y tú ahí tienes la mentalidad que has obtenido fruto de la búsqueda, decir, ah, ahora toca remangarse, ahora ya sé cómo se hace esto, ya veo el proceso, sé que esto va a ser una bendición, pero ahora estoy sufriendo y ahí vuelvo a esa exploración. Pero claro, cuando tú estás tranquilo, bien, con tu pareja, con tu... Y de repente, no, no, ¿sabes? No, no, no. Ahí es cuando es un mecanismo un poco perverso, pero esto es muy del eneatipo 4. No quiere decir que seas eneatipo 4, pero sí que seguramente tienes una conexión. No, la tengo, 100%. Yo también. Es como que necesidad de irse al hueco si uno igual se va a ir. En algún momento del camino te vas a tener que ir a algún hueco. O sea, por oposición, es opuesto al 7, que el 7 se pierde en la mundanidad, en el placer, en la superficie, ¿no? y venga, pues el partido de fútbol y la cervecita. Pero entonces el 4 y el 7 no están conectados. Están conectados por el 1. Bueno, yo tenía una etapa muy 7. No lo sé. Hay veces que necesito, ahí es donde digo, ¿me explicas más o ya dejo ese niagrama ya y quieto y después me haré? Bueno, pues sí que estás invitadísima al curso que hago aquí en Medellín cuando quieras. El 7 se pasa de superficialidad. Es demasiado superficial y demasiado intrascendente. Y se queda tomando el sol en la superficie. El 4 se pasa de profundidad, se pasa de indagar y se ahoga en esas profundidades. Entonces son opuestos. Pues ahí al 7 le conviene mucho pues igual hacer terapia y al 4 hacer vacaciones de sí mismo, ¿no? Con lo cual, al final un poco es entender tu psicología, entender un poco tu tipo de personalidad que el niagrama en esto te hace una radiografía muy fiel y pues eso te ayuda un poco a encontrar esa gestión emocional y ese equilibrio. Contame el momento oscuro del alma. La noche oscura del alma. Ve la noche oscura. A nivel general. Sí. Y una noche o varias noches oscuras del alma. Bueno, yo acabo de pasar por una. Sí. Sí, claro, acabo de pasar por una. La noche oscura del alma es una metáfora preciosa que utilizan los místicos. Los místicos son las personas que han profundizado en lo más profundo de sí mismas en esa búsqueda donde ha desaparecido el buscador. En esa meditación donde ha desaparecido el meditador. Es decir, la verdadera búsqueda inicia un yo, un yo que quiere respuesta y termina cuando ese yo se disuelve. Porque se disuelve la mente, los pensamientos, toda la estructura psíquica. Y el yo, de pronto, te das cuenta que es una ilusión, es algo temporal. Luego vuelves a tu estado de conciencia, pero te das cuenta de que realmente no hay ningún yo. Y por tanto, como no hay un yo, ya no me siento separado de la realidad. No es yo, tú, yo, realidad. No, soy la realidad. Es un cambio de concepción de la herida de separación a la conciencia de unidad. La noche oscura es una metáfora preciosa que nos dicen los místicos. Claro, nacemos en un entorno social y familiar con una genética, con una personalidad. Somos condicionados mínimo durante 18 años por un sistema educativo industrial, por una presión social, la influencia de papá y mamá. Entonces, claro, para cuando tenemos 18 años, nuestra mente está totalmente secuestrada por un sistema de creencias limitante que no hemos elegido, creencias con las que hemos creado un falso concepto de identidad. Yo creo que soy el personaje que tú decías antes. Monto un personaje y ese personaje, pues oye, lo hago para contentar a mamá, para que me quieran, para tener éxito, poder, dinero, lo que sea, para adaptarme a la sociedad. Entonces, tú empiezas la vida de personaje. Es una vida inconsciente, es una vida donde ignoras quién verdaderamente eres y es una vida muy Matrix. Es una vida donde hago lo que se supone que debe hacer en este momento histórico, en esta sociedad, para adaptarme y ser un elemento normal y de así es como perpetuo el orden social establecido, pero no estás honrando tu singularidad, no estás honrando tu ser esencial, no estás honrando la semilla con la que naciste, no estás honrando la verdad que hay en ti. La vida, que es un viaje evolutivo, ¿qué hace? Bueno, pues como fundamentalmente lo que quiere es que las personas sean felices, se sientan realizadas y vivan en esa conciencia de unidad, pues te aporta a las personas las situaciones que necesitas para despertar. Como estamos tan dormidos, las experiencias que necesitamos suelen ser muy dolorosas, muy traumáticas, experiencias que nos saquen de nuestra zona de confort y suelen venir en forma de pérdidas. A partir de aquí ya cada uno, pues lo que sé, el trabajo, la pareja, un hijo, yo que sé, dolor, sufrimiento, enfermedad, angustia, vacío. La noche oscura del alma es un momento maravilloso del viaje evolutivo donde fundamentalmente tenemos tres opciones. La primera, que es la más común, es que es tan doloroso, es un momento donde ya todo se funde a negro, entras en una crisis existencial y donde se te pide que la persona que salga de esa crisis sea una versión transformada, evolucionada de la que entró. Pero es tan doloroso el cambio que la gente que hace antidepresivos. O sea, es lo más común. Opción dos, bastante común. Como anestesiar el dolor. Anestesiar el dolor con antidepresivos o yo que sé, con los anestesiantes que la sociedad te proporcione. Eso es lo que hace la gran mayoría porque no está dispuesta a pagar el precio que te da el autoconocimiento. Que es... ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, tanto. Perdón que ahí te robé la idea. No, no te preocupes. Pero dices algo y es como ese anestesiar el dolor. ¿Tú sientes que hay en tipos que pues que quieren vivir el dolor y hay otros que dicen no lo vivo y lo anestesio? Volvemos al cuatro y al siete. El cuatro se pasa de sentir dolor pero acaba viviendo un mar de tristeza, de depresión y hay muchos cuatros que incluso son muy descentrados acaban con la segunda opción que es el suicidio porque se han pasado de frenada. Los siete son los que más caen en la anestesia, en los parches, en cualquier tipo de adicción para no sentir. Y luego veríamos el resto de neatipos que hay un poco de todo. Pero ahora estamos hablando mucho de esta polaridad cuatro y siete, por ejemplo. El eneagrama al final es una herramienta de la condición humana que cartografía y radiografía un poco todos los elementos que forman parte tanto del lado oscuro como del lado luminoso de nuestra condición humana. Entonces ahora por ejemplo estamos hablando mucho de profundidad, superficialidad, sufrimiento versus felicidad. Contraste, contraste. Y ahí estamos en cuatro y siete, por así decirlo. Bueno, entonces sí que ahora sí no tenemos que hacer este año la idea. La anestesia, que lo lidera, o sea, la gran competencia del autoconocimiento es la industria farmacéutica. Qué fuerte. Ese es el gran competidor. El fútbol, la religión, o sea, hay muchos, pero sobre todo sería la industria farmacéutica. Luego otra opción que la llevan a cabo casi un millón de personas en todo el mundo al año, suicidarse. O sea, estos momentos son tan, tan, tan jodidamente difíciles y complicados y dolorosos que las personas como no tienen herramientas de educación emocional ni de educación espiritual, que esa es la tragedia. No que te pasen estas experiencias que son una maravilla, son una bendición. Es que no tengas las herramientas ni la comprensión ni el mindset para hacerles frente. Por eso algunos motivados estamos intentando cambiar la educación y promover todo esto para que la gente sepa lidiar con la vida. Entonces, anestesia, suicidio o la opción revolucionaria que es transformación. Y para eso necesitamos un mindset basado en autoconocimiento. Recientemente, yo por ejemplo mi primera noche oscura del alma fue con 19 años. Claro, esa fue la más complicada porque no tenía herramientas y no me quedó más remedio que hacer un viaje autodidacta en solitario en el año 2000 que eso implicó contar con una fuerza interior que yo no sabía que tenía. Pero vamos, estuve a punto de sucumbir. A lo largo de los 19 a los 43 pues he podido tener algún momento oscuro pero yo sinceramente me quedo con la que acabo de vivir que es la separación de Irene que para mí, vamos, esta mujer no digo que lo era todo pero a nivel emocional casi. O sea, me pasé, me pasé. Entonces la vida te quita tus apegos. La vida fundamental lo que quiere es que tú seas libre, que te vayas soltando para evolucionar y luego por otras cuestiones que nuestros caminos como pareja como te he contado pues ya miraban en direcciones diferentes pero ha sido muy duro, ha sido muy doloroso. He llorado cada día durante meses por fortuna uno pues se puede apoyar en un terapeuta, te puedes apoyar en amigos que fortunamente tengo muchos y muy buenos y los sabes porque les puedes llamar llorando y de un momento Borja te hacen espacio para que puedas hablar con ellos y viceversa pero de ese agujero negro no te saca nadie. Sales solo. Solo. Porque es la única manera en la que tú adquieras la fuerza, la determinación para que salgas transformado. Entonces yo esta noche oscura la he vivido con mucha consciencia, con mucho amor, lo he pasado muy mal, he llorado muchísimo pero siempre con esa comprensión profunda de decir guau, voy a sacar petróleo de aquí. O sea, sé que va a ser una bendición. O sea, tenía la certeza, han pasado siete meses que no es mucho tiempo, estoy en paz, estoy tranquilo, tengo momentos de tristeza. Mira, pues el último ha llevado dos semanas muy buenas pero al coger el avión bueno, pues es la primera vez yo vengo a Medellín cada año desde hace pues 12 años y es la primera vez que vengo a esta tierra maravillosa sin ella, por así decirlo. Y cada vez que hago algo así significativo en esta nueva versión mía soltera y solo bueno, pues algo se remueve. Entonces pensé le digo algo, no le digo nada, al final no le dije nada porque el lugar desde el que quería contactar con ella no era un lugar sano, no era un lugar firme, y por respeto también a la decisión que hemos tomado. Y lloré ayer en el avión, estaba ahí la azafata, oye, pero está así, tranquila, estoy bien, estoy bien, solo quiero llorar, puedo llorar o no. Déjame llorar. O sea, entiendo que en un lugar público yo he intentado disimular, pero sabes la emoción que lo que hacemos mucho es reprimirla, ¿no? Y taparla y venga, y yo qué sé, me pongo una, no, no, pues yo soy un tío emocional y sentí la emoción, lloré, cinco minutitos bien llorados y ya está. Una buena lloradita y a seguir viviendo. Y a seguir, ¿no? Y durante este proceso depende de, uy, ya viene, ya viene, ya viene. Entonces, notas la emoción y es algo que me he dado cuenta que llorar constantemente es, uff, es súper terapéutico. De demasiado. La gente que no llora yo creo que es, bueno, me sabe fatal porque eso lo cargan dentro, ¿eh? Sí, tú sientes que las personas emocionales vivimos un poquitico más livianos por el mundo. Es que todo tiene, porque por un lado, La polaridad. Yo tengo un socio que le mando un saludo desde aquí que a veces cariñosamente le llamo hombre de ojalata porque es demasiado práctico, demasiado funcional, demasiado impermeable a las emociones, pero aparentemente, joder, pues aparentemente, sí, pues todo lo lleva como mucho más fríamente, ¿no? Y tal, pero también yo creo que, a ver, siendo humanos hay de todo, pero yo creo que algo, algo, algo no está experimentando y sintiendo. Los que somos más emocionales, claro, somos más intensos y esa intensidad está ahí y esa rodeadora, pero sí que es verdad que si sabes gestionarte emocionalmente, pues como me pasó ayer, ¿no? Sientes la emoción, pero la emoción se disipa, la has sentido y se evapora tu organismo. Hay mucha gente que esas emociones al no sentirlas, bueno, las reprimen y somatizan. Entonces, son tienden, o sea, te diría que las personas emocionales que gestionamos las emociones con cierta madurez, creo que estamos más inmunizados contra enfermedades somatizadas. Las personas que no experimentan sus emociones y que las entierran y las reprimen, pues digamos que se ahorran ese proceso, pero, ya, no quiero generalizar porque las enfermedades tienen muchas causas, pero luego acaban somatizando y esto lo tengo súper verificado, enfermedades. Es que yo vivo con un papá no tan emocional, muy comprensivo, pero no tan emocional y una mamá re emocional y para él era demasiado, como que él me dijo hace muy poco, me dijo, ya aprendí, ya me enseñaste, gracias hija, como que uno llora y pues porque él sentía que el llanto se podía convertir en una bola de nieve y ya después entraba una depresión y ya después entraba como, entonces él evitaba mucho como, no en él, sino en nosotros esos momentos de sufrimiento. Entonces siempre era como rescatándonos del momento de sufrimiento a través de qué, terapia, o sea, como que nos sentaba a terapia, a darnos, a sacarnos de ese espacio, a cambiar ese mindset, a cambiar esa forma de ver el problema o la situación o lo que sea y pasó algo muy bonito hace unos meses, seis meses, el año pasado y es que a mi mamá le descubren un cáncer muy agresivo y es como, o sea, esto señora se la lleva en nada. Es agresivo, no tenemos como, o sea, no sabemos ni cómo tratarlo porque además de agresivo es muy extraño lo que tiene y entonces ahí mi papá pierde como también ese control y ella está en sus emociones normales del día a día y en medio de eso ella empieza a llorar y le digo yo, déjala llorar, o sea, quiere llorar, le acaban de decir que se va a morir prácticamente, le acaban de decir que va a tener una enfermedad muy fuerte y le acaban de decir que viene un tratamiento muy duro para ella pues que llore pues porque yo podía entender yo decía antes va a llorar pero no se va a ir a una depresión pues va a llorar y él como que ok y fue un choque para él conmigo como de ver que yo le estaba diciendo déjala, no la intente sacar porque empezó como que vamos a verle el lado positivo a esto y yo como que no, o sea, en este momento vamos a ver la realidad y la realidad nos está haciendo divertida que hacemos pues dejemos que vivas miramos esta realidad lloremos pues vivámosla y ahí como en medio de toda esa confrontación y todo esto ella empieza a abrir todo el proceso cada que salíamos de una cita con el doctor era, alguno caía lloraba alguno caía uno ella algunas veces salía feliz otras veces salía yo mal y así y luego él empezó a entender y ya al final porque mágicamente y por muchas cosas que hizo mi madre se ha sanado completamente y ha sido como tú no tienes células cancerígenas que eres tan extraño y tan loco ha hecho ha trabajado mucho en ella demasiado y como familia también hubo un movimiento muy fuerte y entonces me decían estos días estaban en un círculo de mujeres y él entró a ese círculo de mujeres a hablar y dijo aprendí que el llanto no es eso y el llanto llega es como para limpiar el momento y seguir y como ese miedo también como a irse uno pues creer que las personas se van a ir al hueco al hueco al hueco y yo soy una de las que soy como tú a mí me gusta llorar y seguir llorar y seguir pero también sé y que hay unas otras realidades donde no todos lloramos y seguimos hay personas que y se fueron al hueco y puede desencadenar tú qué crees que en estos días lo escuché de alguien y me pareció muy bonito pero quiero escucharlo también como desde tu punto de vista cuáles crees que son esas herramientas o como lo que decías ahorita uno tiene los amigos uno tiene el terapeuta uno tiene el llanto cuáles son todas esas herramientas que en esa noche oscura del alma o en esos momentos donde nos vamos al hueco uno dice yo de esto me apoyo salgo solo pero no es lo mismo tomar impulso solo empezar a saltar que que agarrarme algo y salir bueno lo primero me alegro mucho por tu madre fue una locura fue una cosa muy linda un saludo para ella bueno para mí ya te digo que soy también tipo intenso profundo veo que hay paralelismos mi vida es una vida terapéutica pero he aprendido a conciliarlo con el disfrute y con la relajación y con oye soltar el látigo dejarme en paz y dejarme llevar un poco por la vida yo creo que cuando uno cosecha un resultado insatisfactorio en su vida en forma de un diagnóstico en forma de una ruptura sentimental en forma de yo que sé un despido laboral es que cualquier cosa que te arranca de tu zona de confort cualquier cosa que es desagradable incómoda dolorosa la primera pulsión que es muy normal y muy legítima es caer en el arquetipo de víctima siempre es como hostia porque a mí que injusticia entonces es como la versión de nosotros mismos es como pero si yo pero si yo he sido pa 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 es como que no me lo merezco pero de verdad pero es que este victimismo esta queja esta protesta o están en negación es como bueno no darle importancia yo creo que esto tiene que durar 5 minutos pero 5 minutos lo digo tal cual 5 minutos yo creo que ya estamos hablando con adultos a mis hijos o niños pequeños pues esa duración se alarga más 5 minutos de victimismo 5 minutos de queja pero te pones la alarma pero cuando suene ya está si ya está a partir de aquí evidentemente el lloro para mí es muy importante porque ostras hay un susto hay un shock hay cosas que no controlamos entonces hay que diferenciar entre lo que es un lloro consciente que es oye me permito sentir y muchas veces pues me embriaga esta emoción y lloro y ojo que cuando lloras de tristeza también lloras de felicidad yo hace no sé 10 días tuve un día de una plenitud yo he hecho un diario de la ruptura cada día desde hace años cada día antes de acostarme tengo una libretita y apunto tres cosas por las que me siento agradecido y aparte tengo como unos KPIs si he hecho deporte si he meditado si he relajado si he leído o sea si he comido sano es decir tengo como mi cuerpo de salud para a mí me centra mi disciplina esto es muy uno pero a mí me gusta mucho y desde la separación además he escrito un porcentaje del 0 al 100 de cómo me he sentido emocionalmente la media del 0 al 100 subjetivamente y el otro día por primera vez desde la separación puse 100 tuve un día que es que lloré de felicidad tuve un momento de una conexión donde sentía un amor una plenitud sentía que todo estaba bien y fue algo excepcional me pasó justo ese día entonces te contaba todo esto porque en este proceso tú lloras pero lloras conscientemente lloras para descargar una emoción pero lloras con madurez con consciencia saliendo muy claro donde está el límite hay otro lloro hay un llanto victimista egoico narcisista que lo que hace es perpetuar injusticia porque a mí no hay ningún tipo de desahogo es un regodearse en la charca victimista y tal hay que diferenciar entre estos dos tipos de llantos o como quiero que me vean llorar exacto quiero que me vean sufrir exacto para llamar la atención para que mamá me quiera papá me escuche lo que fuera entonces yo creo que oye sí está el victimismo la queja luego oye pues lloramos cuando sea necesario para tal entonces luego ya hay que ponerse manos a la obra y manos a la obra es no perderse en lo que ha pasado fuera llámalo despido enfermedad ruptura llámalo no no es pum este ejercicio nos cuesta tremendamente a los humanos y aquí también es muy sutil como hay que explicar esto porque es de qué manera soy co-creador de esta experiencia cuál es mi parte de responsabilidad que luego hablaremos de que nos desresponsabilizamos porque no podía ser de otra manera ahí está la visión no dual de la Advaita pero bueno me pongo más mundano decir oye en qué me he equivocado qué errores he cometido no sé qué he podido tener en este proceso no pues que incluso lo siento en una enfermedad que muchas son psicosomáticas no sé la alimentación el estrés el estilo de vida los pensamientos da igual hey no sabemos si esa es la verdad de la causa pero es que es tremendamente liberador porque si tú pones el foco fuera te pierdes en por qué por qué por qué por qué si tú pones el foco dentro despiertas y empiezas a preguntarte para qué para qué para qué esto no te ha pasado a ti esto te ha pasado para ti esto te ha pasado para tu evolución porque todo está pasando para tu evolución si te quedas en la víctima no la aprovechas y mucha gente se queda anclada en el resentimiento y en el rencor toda su vida porque no ha superado esa experiencia en cambio otras personas las han atravesado con dolor y le han sacado un beneficio y sienten gratitud a posteriori siempre gratitud que es un indicador de madurez espiritual pero es dolorosísimo el proceso entonces yo por ejemplo en esta ruptura he hecho este ejercicio porque claro la pulsión del ego es culpar al otro pero con todo lo que yo he hecho pero no sé qué balones fuera por eso los cínicos más cínicos del planeta tierra son los abogados matrimonialistas porque no ven a gente que se despedaza más como son personas que dicen haberse amado en la separación en un divorcio entonces yo que lo acabo de vivir coño lo hemos vivido con amor aparte dos no se pelean si uno no quiere y depende de esa comprensión de decir oye qué puedo aprender de esto y para eso tengo que mirarme a mí y luego ya para mí una variable para cerrar el círculo que es el amor el amor fati que dicen los estoicos ama tu destino que es una cosmovisión es decir yo no estoy aquí para venderle la moto a nadie pero de hecho el nuevo libro que estoy escribiendo es una continuación de ama tu soledad que tiene que ver con el amor el perdón la compasión que lo tengo aquí tatuado y es amar todo lo que te pase amar todo lo que te pase porque entiendes que todo lo que te pasa es necesario para tu evolución el tema está en que si tú no evolucionas tú te pierdes el beneficio y por tanto no entiendes por qué y para qué te ha pasado es que yo ya empiezo a entender por qué y para qué ha traído a mi vida esta ruptura de la persona que más quería y que era mi mayor miedo en la vida y que era lo peor que me podía pasar es que ahora ya empiezo a sentir la bendición de esta experiencia empiezo a ver la nueva versión de Borja empiezo a ver hostia incluso nuevos cuestiones internas y externas que se van a manifestar a través mío no sé estoy mucho mejor ahora que hace un año y medio como ser humano entonces cómo voy a pelearme con la vida o sea al final todo se reduce a la relación que tienes contigo y con la vida porque si tú te peleas con lo que pasa es que estás peleado con la vida entonces amar el amor fácil el amor a tu destino es amar la vida la vida es tu mejor amiga es tu gran compañera de viaje y hay que tener una complicidad lo que pasa es que tenemos una cosmovisión una forma de entender la vida muy equivocada muy limitada y por eso cuando nos pasan este tipo de situaciones a todos quedamos atrapados en el rol de la víctima la culpa el rencor el orgullo y bueno cuando alguien escucha cosas como estas se pone a la defensiva porque tú no sabes lo que me ha pasado todos tenemos historias muy duras en nuestro armario lo que cambia es cómo las afrontamos total entonces en resumen es para pues como las herramientas de alrededor para llevar cualquier situación o como tú lo has vivido llorar el momento primero yo creo que primero victimízate un poco hay que victimizarse un poco un poco o sea hay que decir pero qué pero cómo puede ser pero no sé qué con tus amigas y todos ahí cagándose en todo pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip y no lo entiendes al principio. Eso es la etapa uno, ¿vale? La etapa dos, pero bueno, lo acabo de improvisar, es que no hay un método, ¿eh? Pero bueno, al menos es como lo he seguido en esta última noche oscura. Y todo esto gracias a todo el trabajo personal que has hecho. No, porque es que a eso voy. Es como lo vives tú. Detrás de esto, para mí está el enneagrama, detrás de esto están las enseñanzas de Gerardo Smelling, un colombiano, la septología de Gerardo Smelling, que es maravillosa. Como si quieres hablamos, ¿no? Detrás de esto está la filosofía baita, la comprensión de que Dios es una ilusión, ¿no? Y detrás de esto está la comprensión de mi propia psicología, ¿no? Y de la comprensión de, al menos como he descubierto en estos 20 años de investigación apasionada, cómo funciona la vida. Entonces, quejarse, victimizarse, llorar, ponerse manos a la obra, poner el foco en uno mismo, ver qué puedo aprender, qué puedo cuestionarme, qué puedo sanar, qué dice de mí, de qué manera soy co-creador, corresponsable, sin fustigarse, sin machacarse, sin... Y luego, pues, empezar a hacer el trabajo personal que eso implica. En mi caso, pues, con todo esto, pues, claro, yo he ido posponiendo esa dependencia emocional, como, bueno, yo como estoy casado con esta mujer maravillosa y estaré toda mi vida, pues, más o menos, sí, lo veo, lo intuyo, hay cosillas que no funcionan, pero, uff, el miedo a pasar por el proceso que has de pasar para liberarte de esos apegos, pues, finalmente ha tenido que suceder en forma de pérdida. Yo no supe hacerlo estando en pareja. De hecho, la conclusión que ahora saco es que creo que muchos nos emparejamos y el orden que seguimos creo que es muy equivocado. Primero, entramos en el mercado del amor buscando a alguien que nos quiera. El mercado del amor. El mercado del amor buscando a alguien que nos quiera y luego ya me trabajaré la solitud. No, no, yo a mis hijos, vamos, les voy a explicar, luego ellos harán lo que les dé la gana. Primero, trabájate la solitud. Sí, porque por mucho que le explique de la manera de la vida. Yo siempre le digo a mi hijo, cuando hay momento chapa, que le digo, hijo, lo que no aprendas de mí te lo va a enseñar la vida a base de hostias. Él entra por aquí y sale por allá. Yo le explico lo que me hubiera encantado que alguien me explicara a mí cuando tenía su edad. Primero va la solitud. Primero va el amor propio. Primero va lo que has dicho hace un rato, decir, oye, estoy conmigo misma un año, dos años, tres años, cuatro años, lo que haga falta, decir, oye, estoy en un 75% de bienestar emocional diario, de media, estoy preparado para entrar en el mercado del amor. Pero es que además, cuando tú estás solo de verdad, estás sola, te conoces profundamente. Y entonces puedes entender realmente lo que necesitas a nivel sexoafectivo. Porque todos sucumbimos a un pensamiento estandarizado, a un molde de pareja convencional. Todos vamos un poquito y luego hay gente que se lo cuestiona un poco, pero es que igual hay gente que ha venido a este mundo y no ha venido a estar en pareja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, esa comprensión te la da la solitud. En cambio, si tú primero no haces este trabajo, entras desde la escasez, desde la carencia y es muy difícil que no te apegues y que no caigas en relaciones más disfuncionales. Entonces, voy a volver a la idea. Yo soy así, yo ya veo cosas disperso como yo, chinchuchu, no voy a por una idea y se va llegando atrás, pero volvamos. Porque en este momento me toca ser a mí la que trae otra vez. Entonces, Borja se va y hace toda esta etapa porque tiene un montón de herramientas, pero el Borja de cuando tenía 15 años o el que le tocó a los 19, listo, encontró una herramienta que hubiera pasado donde no hubiera encontrado esa herramienta, donde todo ese proceso se vive en soledad también, porque, y eso era lo que yo escuchaba en estos días, me acuerdo a quién fue que se lo escuché, que me encantó y es que normalmente esas enfermedades y todos esos procesos llegan más dolorosos y más fuertes es porque los vivimos en soledad, porque no nos sentimos como en eco, acompañados, por lo menos escuchados y que uno sienta un par como, ah, ok, tú lo viviste así y tú lo, ah, bueno, entonces yo también puedo vivirlo y salir de esto así. No, es como estoy solo, nadie me entiende o nadie me escucha o nadie está viendo lo que yo estoy viviendo y me puedo ir a un hueco muy hondo y ahí es donde tú dices y hay salidas y hay salidas que muchas personas han optado y es el suicidio y eso es una realidad y que uno está siempre, pues el entorno está evitando esas salidas o el entorno está evitando los psiquiatras, las pastillas, todo eso, pero hay momentos donde no hay herramientas que, pues, uno dice, qué pesar, pero son realidades. O sea, cómo estas personas, porque tú tienes esa fortuna, yo también he tenido una fortuna muy bonita de haber crecido en una familia donde se, pues sí, como que se hablaban de muchos temas y he tenido la oportunidad de vivir muchas noches oscuras de mi alma sin pastillas, o sea, como que sí, llore, pues, viva, sienta, pues, carcoma, y ahí mueras y ahí un ratico, pero uno sabe y yo siempre en el fondo sé que voy a encontrar la luz, pero hay momentos donde muchas personas dicen que yo no veo la luz, no existe la luz, o sea, de dónde me pego y así tengas mucha luz alrededor diciéndote, ven, yo te ayudo a salir, es como, no, y me voy a hueco, o sea, cómo estas personas también pueden salir de ahí y apoyarse sin herramientas. Bueno, para mí lo principal es pedir ayuda, es que es pedir ayuda, es buscar, eso es lo que te convierte en un buscador, cuando ya no puedes más, cuando la infelicidad, el sufrimiento, el vacío, el dolor son insoportables y te das cuenta que por ti mismo en ese punto no eres capaz de solventar ese problema existencial, entonces ahí, pues, hay que buscar esa ayuda, hay que buscar ese apoyo, ¿no? Fíjate que en mi parte emprendedora lo que hemos montado son comunidades educativas, de 1 a 18 años, una escuela aterra, es una comunidad de padres, madres, que estamos sensibilizados con una educación consciente, ¿no? Decir, oye, es que claro, es que claro, yo quiero que mis hijos sean educados en consciencia y que tengan estas herramientas porque tal o temprano la vida les pondrá en situaciones parecidas y en la adolescencia, bueno, pues oye, pues ahí tienes un punto de encuentro, ¿no? Y hay un montón de comunidades por todo el mundo afortunadamente, luego tienes la academia que te decía de 18 a 23 años, los adolescentes, los jóvenes, pues claro, no todos están con la humildad y con la honestidad y con la valentía de decir, oye, pues voy a mirarme para adentro, hay muchos que están refugiados en las drogas, el botellón, el suicidio, que es la tasa más alta de la historia que tenemos hoy en día entre los jóvenes, ¿no? Pues la academia, oye, pues hay en 55 ciudades de 8 países y es gratuito, completamente gratuito, pues empieza por ahí, ¿no? Y luego cuestiona que es esta comunidad de autoconocimiento que es online y entonces, claro, los buscadores se juntan, se encuentran con diferentes problemas, diferentes inquietudes, ¿no? Entonces para mí es muy importante el encuentro, que no te pase lo que me pasó a mí de tener que hacerlo solo porque no todo el mundo igual tiene esa capacidad, evidentemente en mi caso pues la semilla estaba ahí, prueba de ello es que me dedico a esto profesionalmente y es algo que se me da bien y tengo facilidad porque, oye, yo he intentado aprender a bailar bachata o salsa y no tengo, entonces yo cuando veo bailar aquí a los latinos que es increíble como lo hacéis, pues por eso te digo que hay cosas innatas, ¿no? Entonces uno tiene que tener la humildad de pedir ayuda y de buscar apoyo, también luego tiene que tener la valentía de soltar esos apoyos en un momento dado y volar por sí solo para no crear dependencias con ningún gurú ni con ninguna comunidad de ningún tipo porque la verdad está todo dentro, pero insisto, yo soy una persona utópica idealista, ingenua, entonces mi trabajo es ojalá que algún día todo el mundo tenga las herramientas de autoconocimiento y de educación consciente para hacer frente a la vida, pero a día de hoy esto es utópico, ¿por qué? porque los sistemas educativos industriales, la paternidad inconsciente, es decir, los adultos de nuestra época no tienen las herramientas y seguimos condicionando las nuevas generaciones creciendo sin que las tengan, de vez en cuando pues alguien nace en una familia como la tuya donde hay una sensibilidad por estos temas, pero no todos, entonces claro, hemos de democratizar estas herramientas para que todos las tengan, con lo cual si alguien escuchando que esto resuena, pues coño, pues busca, pide ayuda, únete a alguna comunidad educativa para que aprendas lo necesario para que puedas algún día volar solo, ¿no? Entonces siempre buscar ayuda, yo creo que vivir los procesos en comunidad, total, ese para mí puede ser como ese resumen, uno cuando tiene un par, cuando tiene alguien que está viviendo algún proceso similar o cuando uno ve como que la realidad y la crudeza de la vida porque la vida es muy cruel y muy cruda muchas veces, es, ah, ok, bueno, si este pudo salir de eso, yo, bueno, voy a buscar por este lado y uno empieza en ese camino de explorar, ¿cuáles han sido esas teorías o esas, porque ahorita dijiste, listo, uno se pega de un gurú o de un montón de teorías y, no sé, doctrina, yo qué sé, y empieza a generar alguna dependencia y eso también te, en algún punto te genera como un choque de realidad como de que, ok, no es tan así, tú has tenido como esos momentos o esas, no sé cómo llamarlos, esos momentos donde tú dices, voy por una teoría, voy por un camino, y luego digo como que, bueno, esto ya no, esto nada que ver con mi vida o me doy cuenta a través de una realidad, de una dosis de realidad o a través de otro suceso que te hace como cambiar y soltar ese camino, porque ahorita dijiste algo que lo vengo repitiendo hace mucho en mi cabeza y lo he hablado con mi papá muchas veces y es que uno vive muchas vidas en una vida y estamos muriendo y renaciendo en la misma vida uno vive todas las etapas todas las vidas uno puede ser una persona en esta edad y en esta otra es otra y entonces el que lo dejó de ver es como que, ay, cómo se ha cambiado nada que ver o todo que ver pero sí, uno está en transformación y uno está cambiando todo el tiempo viviendo muchas vidas y como eso también las teorías y como a lo que uno se va se va empeliculando y se va yendo ¿has tenido como esos espacios o esas teorías a las que tú dices no, yo le creo, 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 y luego ataque nada que ver ya, suelto esto y me voy por otra Sí, evidentemente he probado muchas cosas muchas cosas muchas cosas yo sí que he estado un resumen de las que más me han flipado a mí y luego soy una persona muy comprometida y además muy intuitiva en estos temas realmente cuando conozco algo que me resuena no sé explicarlo racionalmente pero digo uff aquí hay mucha verdad y me meto de lleno y muchísimo de lleno pero evidentemente por mi de formación profesional y porque sobre todo en la comunidad cuestiona tenemos muchos másters con muchas herramientas pues sí que mi trabajo en parte también es explorar mucho, probar y luego aunque hayan cosas que yo personalmente no he profundizado pues oye igual has fichado a algunos profesores o profesionales porque creo que ya tiene valor pero que a mí por mi proceso terapéutico igual no me ha resonado porque igual no era esa herramienta la que a mí me iba a transformar yo soy una persona muy mental muy intelectual y por tanto ya verás que muchas de las herramientas son muy conceptuales pero como te digo lo importante luego es como las integras en tu vida cotidiana te diría que la primera es el eneagrama para mí el eneagrama es la mejor herramienta para empezar el viaje del autoconocimiento porque describe nueve tipos de personalidad nueve eneatipos hace una radiografía del lado oscuro el lado luminoso el ego el ser y es una herramienta que hace de puente entre la psicología y la espiritualidad laica para mí el eneagrama es vamos es un top top no lo digo linealmente lo digo por relacionarlos luego hay otra herramienta de arquetipos que a mí me fascina sobre todo me fascinan los arquetipos que es la astrología o sea entender el arquetipo de acuario entender el arquetipo de aries entender el arquetipo de pistis o sea entender lo que significan esos arquetipos que son milenarios que muchas personas muy sabias en la antigüedad pues oye empezaron a diseccionar el universo y a utilizar arquetipos muy muy bien pensados para tratar de entender procesos y fenómenos que existían en nuestra realidad como es arriba es abajo entonces en mi caso por ejemplo entender las energías que protagonizan mi condición humana tanto por el eneagrama como por la carta natal ha sido vamos una revelación tremenda luego ya te digo es el uso que la gente hace como se distorsiona como se prostituye que tú lo has dicho muy bien antes y todos los prejuicios que se tienen desde fuera pero cuando tú entras con la mente escéptica a analizar a indagar te das cuenta que hay mucha verdad entonces a mí estos dos arquetipos el eneagrama y la carta natal la mezcla de ambos me han ayudado a entender muchísimo por qué sé cómo soy y cuál es mi propósito de vida y es algo que no viene de fuera dentro no viene del mapa al territorio no no entendiendo mi territorio luego he entendido que haya mapas que los cartografían muy bien y que oye a grandes rasgos la clavan bastante entonces eso me ha ayudado muchísimo a entender un poco a leer un poco ciertos momentos de mi vida que puedo aprender luego ya más allá de mirar hacia adentro bueno luego evidentemente la meditación la meditación el mindfulness la atención plena o sea la disciplina de observar tu mente de estar a solas en silencio observando y estando muy atento a no engancharte con el pensamiento a no identificarte con ninguna historia a dejar que las emociones vayan fluyendo la meditación es la medicina del alma entonces es fundamental el ejercicio físico hemos hablado antes pero ahí ya a mí me ha marcado mucho Gerardo Schmelding Gerardo Schmelding es un filósofo colombiano falleció en el año 2004 yo conocí sus enseñanzas en el año 2005 y concretamente tiene bueno unos textos y unas charlas que tienen que ver con la aceptología que es un poco la aceptación y es entender un poco las leyes y principios que rigen el universo las leyes y principios que rigen la realidad y entender el viaje pedagógico y el viaje evolutivo en el que estamos metidos a mí realmente la comprensión profunda de sus enseñanzas fue el gran punto de inflexión que he vivido hasta ahora en mi vida con 19 años toqué fondo con 24 conozco el eneagrama y con 25 conozco las enseñanzas de Gerardo y eso para mí lo veo con ahora con 43 es el gran punto de inflexión ¿por qué? porque el eneagrama me preparó para abrirme la espiritualidad entendiendo las enseñanzas de Gerardo Schmeling reconecté con la espiritualidad y entonces ahí ya me metí de lleno en la filosofía oriental a mí me encanta la filosofía oriental o sea me he metido en el hinduismo en el taoísmo en el budismo en el zen y sobre todo de todas estas tradiciones la que me quedo dentro de este repaso que estamos haciendo es con la filosofía Advaita que te he comentado antes con lo cual el eneagrama la astrología las enseñanzas de Gerardo Schmeling la filosofía Advaita y todo esto unido con la meditación esta es mi caja de herramientas ese es tu mix ese es mi mix ¿cuáles han sido digamos que eso es con lo que te quedas ¿cuáles han sido con las que de pronto te has dicho yo conecté y ya no conecto? bueno tuve una época que me metí bastante con la programación neurolingüística pero me conecté lo que pasa es que no he profundizado tanto como para decirte oye pues soy un experto de estas cuestiones que te he hablado sí que he profundizado lo suficiente como para poder escribir libros dar charlas las constelaciones familiares me parecen súper interesante y sobre todo para los que hemos tenido infancias moviditas es un trabajo fundamental las constelaciones familiares es que hay un montón también bueno es que hay de todo hay de todo no, sí, hay de todo la bioreprogramación el diseño humano bueno, sí hay mucho pero que uno dice como pero para mí las que te he dicho para mí al menos y luego me salgo un poquito o sea, porque fíjate que unas herramientas son para conocer al ser humano otras son para conocer la vida la realidad el universo y luego hay una que me tiene o sea, yo donde siento que voy a profundizar mucho es también el tema de de la sexoafectividad los apegos los vínculos íntimos el niño interior el tema del amor cómo nos vinculamos ¿no? sobre todo a mí me pone mucho Andrea el ver cuando todos seguimos un poco al rebaño y yo incluido y hay como algo estandarizado que no nos hemos cuestionado entonces creo que hay mucho por cuestionar y lo digo a raíz de lo que estoy viviendo en el ámbito de la pareja del amor de los vínculos sexoafectivos creo que nos falta mucho por explorar ahí mucho por liberar mucho por sanar creo que nos hemos venido conformando con unos moldes muy preestablecidos que creo que son en general bastante disfuncionales por ahí creo que voy a profundizar mucho y luego también con el tema político la organización social que por ejemplo países como Colombia Argentina España lamentablemente son países socialistas son países estatistas donde nuestro subconsciente está colonizado por la idea de que el Estado es el garante de los derechos y del bienestar ¿no? esto es una mentira tremenda que lo que hace es sumir a la gente en la pobreza y a igualarnos en la mediocridad entonces me gusta mucho la idea liberal todo el liberalismo llevo muchos años investigando sobre el liberalismo y también quiero profundizar en en esa teoría que me parece fantástica hay que madurarla hay que ver cómo se puede bajar porque me parece que nuestro gran archienemigo hoy en día en la existencia es el Estado entonces lo desempoderados que estamos lo inconscientes que somos la ignorancia en la que vivimos lo egocéntricos y narcisistas y neuróticos que podemos llegar a ser uno de los reflejos en la realidad es el gigantesco ese tamaño de papá Estado y creo que es algo que tampoco nos cuestionamos porque lo hablamos como normalizado este uso de la fuerza violenta que tiene el Estado sobre los ciudadanos y es algo que a mí me gusta el componente del activismo educativo es decir que al final que el autoconocimiento que la educación consciente que tu transformación personal tenga un componente activista de que haya una transformación de la sociedad para que haya un bien común mucho mayor del que del que está habiendo y ese es un camino también que me y todo ello fíjate que todo esto te lleva a la libertad de pensamiento o sea todos los caminos de autoconocimiento bien llevados te llevan a liberar tu pensamiento a ser libre ser libre de la mente y salir de las convenciones de tu tiempo y ver todas las falacias todas las mentiras que nos han contado todos los autoengaños y desde ahí que cada uno haga lo que pueda para promover ese despertar de consciencia o sea que en conclusión tú dices todas las herramientas que yo he explorado en la vida todas les he sacado como el provecho porque realmente la información con la que yo no resonaba o más bien venía metido en un rebaño como tú dices y estoy siempre en la búsqueda de la libertad y salir como de ese pensamiento como tan que no se cuestiona bueno porque nuestra vida se rige por un mecanismo muy perverso que se llama disonancia cognitiva que es que solo estamos de acuerdo con aquella información que reafirma nuestra forma de pensar si tú por ejemplo estás pero eso es muy loco no te parece muy loco porque entonces uno es diferente uno solamente quiere la gente diferente y todos los locos diferentes claro y te rodeas de gente que solo piensa como tú solo locos y los que piensan diferente a ti los demonizas los tal pero te pongo un ejemplo muy cotidiano cuando yo estaba en pareja por disonancia cognitiva yo estaba convencido de que eso es lo que realmente yo quería eso era lo bueno para mí porque no quería la alternativa que es pasar por el proceso que he vivido porque es muy doloroso y desde ahora que esto que le he pasado y que afortunadamente ya he transitado creo que lo peor de esa noche oscura y me siento más libre y más en paz cuando quedo con mis amigos casados y veo las dinámicas tan disfuncionales y tan tóxicas que han normalizado que algunas son las mismas que yo igual había normalizado me doy cuenta de cómo actúa el mecanismo porque cuando les empiezo a hablar de mis conclusiones y de las cosas que estoy descubriendo de mi propia experiencia noto cómo se ponen a la defensiva es normal es natural ellos van a tratar de defender su propio statu quo que es el mismo que defendía cuando estaba en pareja por disonancia cognitiva cuando quedo con mis amigos solteros que es divertidísimo hacer la analogía pero son dos extremos también es como uno empieza a integrar esos dos mundos pero ahora estoy en esos extremos pero veo por disonancia cognitiva las historias que se cuentan también reafirman el hecho de que lo mejor y lo más conveniente es estar solo y la verdad no es blanca ni negra siempre es gris y eso es lo que quiero explorar en mi vida pero muchas de las cosas que quiero dedicar mi vida divulgativamente hablando emprendedoramente hablando es porque primero me he dado cuenta de lo traumado que estaba o de la limitación que he descubierto que había en mí he puesto cierto remedio he cosechado otros resultados satisfactorios y cuando ya siento que realmente ha habido una transformación genuina y que me sienta con la cierta autoridad de coger un megáfono y bueno pues compartir pero sí que siento predilección por señalar y poner el dedo la llaga en cuestiones que en general no nos hemos cuestionado y que son cuestiones que en primer lugar yo no me cuestioné como me está pasando ahora con el tema que te he comentado y por eso pues hago lo que hago con mi vida que es todo muy terapéutico y muy personal o sea tú vas viviendo yo digo pues lo que veo un juicio que estoy tirando es como que tú vas explorando y con cada situación que vas viviendo en tu vida es como ese proceso de actoexploración para poder compartirlo a tus comunidades y poder entregarle al mundo como ese mensaje pero viviéndolo porque eso lo leí mucho en tu libro de las casualidades no existen de ese ¿cómo era? como es que el turista espiritual y el viajero y el viajero y es como sí una cosa es decir conozco porque leí porque vi y pasé por ahí pero muy por el ladito a me sumerjo es que eso cambia todo no es lo mismo hacer turismo ¿no? todo un tour cerrado cómodo guiado que viajar que el viajero no sabe dónde va y el viajero está en la incertidumbre y el viajero se despierta y es todo nuevo y tiene que estar muy atento y hay cierto riesgo porque no sabe qué va a pasar con la vida igual no yo me meto hasta las trancas porque me apasiona pero no es algo que lo busque es algo que me busca a mí y cuando me encuentra pues oye es lo que te digo aplico el método que hemos dilucidado antes y cuando tengo esas conclusiones es lo que le he sentido a mi vida o sea yo al final soy un reciclador de mierda profesional o sea reciclo mi dolor reciclo mi mierda la convierto en abono todo lo que me pasa es abono para crecer y cuando ya siento que he crecido lo suficiente parte de mi crecimiento es compartirlo divulgando y emprendiendo proyectos educativos ¿no? esa es la forma que he encontrado de vivir la vida y es muy bonita es muy bonita porque una cosa es entregar la información sin haberla vivido otra cosa es vivir el proceso claro en sí como en 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 pero por eso por eso cuando hablo con gente o entrevistas como estas o siempre me remito a mi experiencia personal porque es que lo único que tenemos es la experiencia personal y yo creo que fundamentalmente la gente sabe cuando cuando estás hablando de forma honesta y estás hablando de forma verdadera independientemente de lo que pienses sobre lo que está diciendo la persona pero valoramos la honestidad la vulnerabilidad y la experiencia propia porque dices coño este tío te está compartiendo su experiencia no te creas nada no digo que sea la verdad es verdad para mí ¿no? pero por eso me siento muy tranquilo muy en paz con lo que comparto porque es algo que he verificado muy profundamente ¿no? sí y que van a ver esas personas que dicen no nada que ver y es como ok yo estoy viviendo mi propia verdad y tú vive tu propia verdad que esas cosas normalmente pasan también siempre vamos a tener todas esas personas alrededor que nos están tan incomodando y cuestionando y como moviéndonos ¿cómo manejas eso? bueno al final ¿sabes estas películas típico de Karate Kid? tengo una pregunta antes de eso ¿te afecta o no te afecta? la verdad ¿verdad? ¿te afecta o no te afecta? a mí me afecta mucho por ejemplo públicamente públicamente no sí me puede afectar si yo que sé pues mi expareja o sobre todo un hijo o un amigo o yo que sé en su día mi madre que era muy cañera conmigo ¿no? sí me puede afectar porque me importa lo que piense esta gente que me conoce de verdad sí pero lo que piensen públicamente de Borja Vilaseca es que yo no soy Borja Vilaseca yo no estoy identificado con mi personaje público ya entonces lo que comparto públicamente representa un 0,0000001% de quien verdaderamente soy y aparte yo sé cuáles son mis mierdas cuando alguien públicamente señala una de mis mierdas digo hostia este me ha pillado ¿sabes? pero muchas veces veo que las críticas y los juicios son proyecciones de lo que de las motivaciones que esas personas creen que me mueven a mí a hacer lo que hago ya pero yo soy muy consciente de las motivaciones que me mueven a mí es lo que hago no me limitan no me mueven hay un punto donde incluso siento cierto placer diciendo cosas polémicas y escandalizar incendiarias porque yo no agredo a nadie yo lo que intento es agitar agitar consciencias cuestionar mentes ¿no? pero no la verdad que no me afecta porque fundamentalmente mi forma de ver la sociedad yo veo la sociedad como un gran manicomio estamos todos tarados pero a otro nivel y incluyéndonos estamos todos el tema es que algunos nos hemos dado cuenta de lo profundamente tarados que estamos y estamos poniendo remedio o sea la gente que más necesita terapia es la que no va esa es la gente que más es la gente que no es consciente de lo tarada que está de lo neurótica que es su forma de pensar y esa gente se cree que eso es lo normal y los que nos hemos dado cuenta de madre mía el manicomio interior que tenemos estamos poniéndole remedio a lo posible ¿no? hagas lo que hagas con tu vida siempre vas a tener detractores es que siempre entonces es una liberación porque hagas lo que hagas estamos jodidos siempre te van a criticar entonces llega un punto que eres libre sigue tu camino sé fiel a ti mismo ¿no? y cuando te pierdas un poco pues vuelves a a encauzar tu tu camino ¿no? pero al final llega un punto en que ya no necesitas tanto que te señalen otros tus mediocridades cuando llega un punto en que tú ya eres consciente de las tuyas propias ¿no? y yo al revés yo agradezco cuando alguien me dice que tengo un moco en la nariz o sea yo esa honestidad la valoro no te había dicho mentiras quería ya vamos cerrando dijiste dos cosas ay me acabo de dispersar bueno por lo del moco dos cosas en estos días hablaba con mi papá yo a mí me encanta filosofar con mi papá y me decía la espiritualidad es lo más hermosamente conveniente que existe uno la acomoda para donde uno necesite para que para uno quedar bien por cualquier lado es como que no es que es porque este camino es que tiene mucho para enseñar o sea uno la acomoda tú sientes que es así es conveniente como que uno uno también se vuelve muy conveniente yo no lo vincularía solo con la espiritualidad lo vincularía con todo o sea el ser humano es conveniente acomoda su narrativa a la realidad para justificar su actitud entonces siempre qué curioso que todos los humanos somos en nuestra narrativa somos la víctima todos ok o sea no 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 donde está la responsabilidad no no todos somos víctimas no entonces sí que es verdad que tu historia la historia que te cuentas siempre es egocéntrica siempre tú eres la víctima y siempre en general nos acomodamos esa narrativa la espiritualidad bueno sí la palabra espiritualidad es un gran cajón desastre y se mete de todo pero por eso me gusta la filosofía perenne me gusta los que hemos estudiado la historia comparada de las religiones y nos hemos metido de lleno en ello a lo largo de toda la historia en diferentes momentos de la historia han habido una serie de seres humanos que han dedicado su vida a tratar de entender quiénes somos y cuál es el sentido de la existencia y si bien a día de hoy esas investigaciones que es un camino místico que es hacia adentro son subjetivas y la ciencia con sus métodos actuales todavía no lo ha podido demostrar algún día lo demostrará algún día la ciencia demostrará científicamente la dimensión espiritual y ese será un gran día para la ciencia pero cuando tú analizas el mensaje universal de todos esos seres humanos a pesar de que lo utilizan diferentes parábolas metáforas fruto de su cultura su tradición todos dicen lo mismo a Dios y eso es la filosofía perenne perenne porque no muere perenne porque perdura es como un hilillo de sabiduría que dices la verdad verdadera se encuentra en esta zona gris ¿no? y es algo que tú puedes verificar empíricamente a través de tu propia experiencia personal y luego ¿cómo sabes que es verdad? porque cuando vives de acuerdo a tu verdadera naturaleza que es la espiritualidad te sientes feliz te sientes pleno te sientes realizado te liberas conectas con la abundancia tu vida empieza a funcionar cuando de pronto oye pues te vas desprendiendo de personas situaciones que ya no son correspondientes con tu nueva versión y claro que es doloroso pero ya no lo vives con tanto sufrimiento aprovechas todo lo que te pasa entonces para mí la espiritualidad es lo más profundamente sanador liberador terapéutico que hay en este mundo lamentablemente la espiritualidad está secuestrada por la religión que son creencias que son ideologías y que muchas tienen la voluntad de poder de someter al pueblo y también pues está demonizada por el ateísmo el cinismo el nihilismo ese es el blanco y negro ¿creo en Dios? ¿no creo en Dios? ese es un debate infantil totalmente arcaico y obsoleto que nada tiene que ver con la filosofía perenne que es la espiritualidad es una experiencia personal es tu verdad no es yo creo en la espiritualidad no es que no tiene que ver con creer lo has verificado y esa es la experiencia de los grandes sabios de la historia entonces a mí lo que me ha dado mucha paz siempre cuando no tenía esta seguridad basada en mi experiencia es que claro al leer a todos estos sabios y sabias y ver lo lúcidas que eran sus mentes lo preclaros que eran la forma de explicar las cosas que es fuerte que cuando lees a Buda cuando lees a Lao Tse bueno las enseñanzas de Sócrates cuando te metes en toda la rama de filosofía oriental y lees a todas estas seres que han dedicado su vida a ello y que son enseñanzas que se remontan a más de 2500 años y dices hostia es que todos dicen lo mismo y es lo que tú estás experimentando llega un punto maravilloso en el camino que dices hostia es que no estoy loco es que lo que está loca es la puta sociedad y que no tengo que buscar más porque ya claro y ya está y te lleva una simplicidad de aquí y ahora aquí y ahora estate presente aquí y ahora da lo mejor de ti ríndete confía suelta y aprovecha todo lo que sucede para ir sonando para ir creciendo y revolucionando y en la medida posible da lo mejor de ti mismo o sea todo eso que te ha sido dado por la vida pues tú lo devuelves en forma de de amor y entonces mi experiencia de vida y esto ojalá que te lo verifique la gente que me conoce cada año que pasa me siento más maduro más amoroso me gusta más vivir me siento más joven entonces la espiritualidad es como joder es que cada vez estoy mejor esto de que cumplir años hostia yo tengo ganas de conocer a la Borja de 60 porque digo joder si sigo por este camino espiritual mi experiencia es que cada vez estoy más sano cada vez mi mochila pesa menos cada vez me siento más libre entonces joder al final llega un punto que te tienes que rendir a la evidencia empírica que eso hostia cuando pongo en práctica estas enseñanzas espirituales y no las distorsiono neuróticamente con el ego que es lo que pues claro una cosa son las enseñanzas otra cosa lo que tú haces con las enseñanzas pues oye pues al final por eso me dedico a compartirlas lamentablemente a día de hoy hay una nueva religión muy de moda que es la ciencia es el cientificismo todo lo que no pasa por el método científico entonces esto es pseudociencia esto es habladuría lo meten en el mismo saco entonces bueno por eso hay un desierto espiritual en nuestra sociedad y por eso la sociedad pues la mayoría de gente está como está pero yo que soy muy ingenuo quiero pensar que por saturación de sufrimiento por noche oscura del alma colectiva la espiritualidad laica carente de religión va a ser algo un fenómeno mayoritario en nuestra sociedad porque funciona porque cura porque libera me gusta toda tu teoría ya me acordé lo que te iba a preguntar ahorita pero rápidamente que te dije te afecta o no te afecta al principio te afecta y después uno le deja de afectar o no no al principio sí claro por tu inmadurez por tu identificación con el ego antes me comentabas antes de empezar tu marca personal tu apellido era Agudelo y sigue siendo Andrea Agudelo sí tú no eres Andrea Agudelo tú no eres tu personaje público tú no eres el yo que has creado eso es una herramienta que utilizas total entonces cuando tú lees comentarios en internet sobre Andrea Agudelo ¿qué pasa? cuando dicen oye qué chica más sabia qué inspiradora me encanta tu podcast si tú te lo crees si tú estás identificada con Andrea Agudelo tú te vienes para arriba pero ¿qué pasa? que cuando leas los otros comentarios y esta que se ha creído y no te queda tú te vas para abajo entonces ahí está la ecuanimidad la ecuanimidad es bendita neutralidad frente al elogio y la crítica pero por comprensión de que tú no eres Andrea Agudelo tú eres la conciencia el ser que es capaz de observar como hay un personaje un avatar me pongo un poco hierbas para terminar que se llama Andrea Agudelo pero esa identificación no es real tú mañana te puedes cambiar el nombre para empezar entonces el tema es comprender qué es real y qué es irreal qué es verdadero y qué es falso entonces el hecho de que estés inmunizada contra lo que piensen los demás de ti es que los demás no saben quién eres tú no eres Andrea Agudelo quién eres tú madre mía si bastante viaje el sábado a los místicos para descubrir quiénes somos verdaderamente somos entonces nadie tiene ni idea de quién eres todo lo que puedan decir de ti no eres tú esa es la liberación pero qué pasa como no tenemos esa educación espiritual al principio cuando empiezas a tener una parte pública estás identificado con ese personaje público y por tanto claro que te importa tanto para bien como para mal pero eso te va lo que te decía la metáfora del sensei de este karate kid que dice pégale con los nudillos hasta que finalmente le ha pegado tanto que ya los nervios pues llega un momento en que te vas desensibilizando del ego o sea el ego va perdiendo fuerza en ti ya no tiene tanto poder sobre ti ya no estás tan identificado y va cayendo como el fruto maduro del árbol y eso es una liberación entonces claro que sí utilizamos nuestros avatares nuestros personajes para interactuar en sociedad pero no estamos tan identificados con ellos con lo cual nuestro bienestar interior nuestra paz no está sujeta a la impermanencia de los acontecimientos externos que a veces por hablar mundanamente y egoicamente pues son muy buenos y a veces son muy malos con lo cual tu bienestar ya no está a merced de eso por eso te decía al principio que no importa el decorado no importa lo que piensen los demás tú eres consecuente con la pulsión la motivación interna que te lleva a hacer lo que haces con tu vida total me gustó me conecto con eso bueno ahora sí para terminar porque ya llevamos muchas horas tengo siempre me gusta cerrar como con una pregunta pues para para la gente o sea como un cuestionamiento algún mensaje que quieras dejar y algún cuestionamiento que quieras dejar mira me viene ¿qué estás haciendo tú para cambiar aquello de lo que te quejas? me gusta sí la queja es una energía lo veo con mis hijos ¿no? no lo puedo entender o sea cinco minutos me pasa cinco minutos lo puedo entender pero entonces yo cuando me sorprendo quejándome porque también soy humano y tengo mis pataletas pero de pronto me veo desde fuera y digo a ver que te estás quejando vale ¿qué puedes hacer tú para cambiarlo tío? y me saca totalmente de la víctima tío es como madre mía tío si pudiéramos extirpar el victimismo y la queja del inconsciente colectivo y pudiéramos introducir un poquito más de conciencia y responsabilidad en 50 años sería un paraíso ya es un paraíso bueno sí ya me entiendes Borja gracias a ti lo disfruté mucho igualmente ¿me dejas darte un abrazo? claro gracias 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 gracias